Positivo por negativo A ver, vamos a ver si tienes duda, ¿verdad? Apuesten Positivo por negativo Sigue los diferentes Y ahora si 5 por 8 Bueno, bueno, ¿te ayudó? ¿te ayudó? ¿te ayudó? ¿te ayudó? Recuerda que el día del examen no va a suceder a Ángel Ojalá pudiera estar Ángel a tu lado Pero no se puede aplicar solos, van a estar haciendo eso ¿Ok? Pretty good Después de un ejemplo, ya para terminar De 3 minutos, nos vamos a explicar En el caso de la primera vez En el caso de la primera vez En el caso de la primera vez Yo voy a empezar a la primera vez Vamos a terminar En el caso de la primera vez Cuál es la primera vez En el caso de la primera vez Por negativo S Vamos a encontrar En el caso de la primera vez Yo voy a hacer el primero A mí me gusta el primero Por 25 Y es cierto Positivo por negativo Negativo por negativo Como yo sé En el caso de la primera vez Y ahora voy a poner mis números 4 por 2 8 por 3 Bueno, mi resultado es muy bueno ¿te ayudó? ¿te ayudó? Y esto es lo que vamos a hacer Pero pues vamos a poner Todo lo que vamos a hacer Para poder llegar a la primera vez ¿Qué me pareció? ¿Sí? Algo tan sencillo Lo que viene que nos hacía Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Que es una parte De lo que vamos a hacer Como su programa libre Vamos a mirarlo Gracias por ver el video.